La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un comprador de una autocaravana a indemnizar con 20.000 euros a la empresa vendedora tras llevar a cabo una campaña de desprestigio en redes sociales. El comprador, insatisfecho con la compra, publicó comentarios negativos en varias plataformas, lo que perjudicó la reputación y las ventas de la empresa. La sentencia destaca que las opiniones vertidas por el comprador no estaban respaldadas por pruebas suficientes y se consideraron difamatorias. El tribunal determinó que el daño a la imagen y a la actividad comercial de la empresa justificaba la indemnización impuesta, subrayando la responsabilidad legal por el uso inadecuado de las redes sociales para resolver disputas comerciales.